Hola a todo el mundo, muy buenos días. Cuando faltan seis minutos para las 12 de la mañana del día 28 de mayo, un día de primavera y calor en la ciudad de Madrid, en una ciudad que comienza a recuperar su actividad habitual, yo diría incluso más que comienza. Yo ayer estuve en un atasco por el centro de la ciudad y la verdad que da gusto, da gusto ver la ciudad con esta energía. He conectado seis minutos antes de nuestra hora prevista para tener la oportunidad de repasar algunas de las cosas que hemos hecho estos meses, casi un mes y pico de gestión de los Forbes directos. Recordaros que no hemos dejado nunca de salir, no hemos dejado nunca de imprimir ni Forbes ni tapas, que todos los meses hemos tenido la revista con una distribución normal, que la encontraréis en vuestro kiosco, en este caso está dedicada a la comunicación contra el COVID o esa comunicación que ha sido especial para el COVID. Esta es un ejemplo de la campaña de Bank Inter, que para todos ha sido por unanimidad la campaña que se ha llevado y la marca que se ha llevado el gato al agua, si es que eso se puede decir en estos tiempos. Y con una cabecera nueva, una cabecera nueva para este mes, el mes que viene ya no, recuperaremos nuestra cabecera habitual, pero una cabecera a la que hemos tenido que pedir permiso a Estados Unidos para por primera vez en una marca centenaria cambiar la cabecera e incluir este concepto. Como siempre, detrás, en nuestras nuevas oficinas, en la calle Almagro número 23, desde donde estamos emitiendo, nuestro gran cartel de Billy Wilder, que ahí está posando en un cartel de 3x2, en lo que fue la campaña de promoción de la película 1-2-3. Os la recomiendo, no dudéis, una comedia fascinante que cuenta la historia del delegado de Coca-Cola en Berlín Este. Divertidísima. Aproximadamente un minuto, cada minuto hay un gajo. Es imposible resistirse. Estos Forbes directos, en los que hoy tendremos la oportunidad, tengo muchísimas ganas de hablar con Fernando Vives, presidente de Garrigues, pretenden, y lo vamos a mantener vivo en directo y haciendo periodismo con ello, ser un termómetro de lo que le está pasando al mundo empresarial y lo que le pasa a nuestra sociedad, hablando con los mejores ejecutivos, con los mejores empresarios, con los mejores emprendedores. Todas estas conversaciones que he tenido el honor de gestionar son conversaciones que podéis encontrar en Forbes.es y algunas, o la mayoría, permanecen muy vivas, muy activas. Voy a recuperar algunas de las cosas que he aprendido, yo personalmente, hablando con esta gente. No citaré a todas para no hacer esto eterno, pero estuve hablando, por ejemplo, con Dimas Jimeno, expresidente del Corte Inglés, me estuvo contando su visión respecto al retail, estuve hablando con Íñigo Ereño, consejero delegado de Sanitas, de la nueva Sanidad Digital, y cómo las consultas acabarán por no colapsarse. Estuve hablando con Antonio Huertas, presidente de MAFRE, hablamos de recursos humanos, de cómo él no había hecho un ERTE con 32.000 empleados. Conecté con Martín Barsaschi, una persona libre en las redes y en su manera de gestionar su marca personal, nacionalizado español. Él ya lo vio venir, me dijo, y tuvimos la conversación desde su confinamiento de lujo en Menorca, en su casa de Menorca. Criticaba mucho el confinamiento de los niños. Estuve hablando con Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal, y nos contó cómo Portugal está más digitalizado que nosotros y cómo la diferencia de culturas en unas semanas en las que hemos aprendido mucho del talante portugués nos podría ayudar. Estuve hablando con Jaume Miquel, consejero delegado de Tendam, con Álvaro Cebrián, fundador del Ganso. He estado hablando con Abel Matutes, presidente del Grupo Palladium, Abel Hijo. He estado hablando con Gabriel Escarrer, de Turismo. He estado hablando con Gerardo Mariñas, consejero delegado del Grupo M, de la agencia de publicidad. También he hablado con uno de los grandes de la publicidad en nuestro país, Alfonso Rodés, presidente de Abás, del Grupo Boyeré. He hablado con Begoña de la Sota, consejera delegada de Mediacom. Mañana hablaré, tengo muchas ganas de hablar con Nuria Kabuti, presidenta de Penguin Random House, la multinacional perteneciente al gran grupo Bertelsmann, alemán, el primer editor del mundo en libros, en el caso de Penguin y en el caso de Bertelsmann, no solo de libros, sino de media. Impresionante, es un perfil fascinante, el de Nuria. He hablado con Fernando Encinar, fundador de Idealista, jefe de estudios, que nos habló de la movilidad del futuro, cómo serán las ciudades en el futuro. He hablado con Miguel Carsi, presidente de Toyota. He hablado con Jesús Alonso, el presidente de Ford. La verdad que tengo que deciros con toda sinceridad que el elenco de empresarios y de ejecutivos a mí mismo me ha sorprendido, y no por nuestra potencia, la potencia de Forbes, sino porque la gente tiene muchas ganas de explicar a sus propias compañías y a sus clientes cuál es su punto de vista. Así que lo que en un principio se convirtió, y he citado, nada más que no llegará un tercio de todas las entrevistas que hemos hecho, lo que en un principio se convirtió en una necesidad de comunicar con nuestra comunidad, hoy se ha convertido en una pregunta que nos hacemos cada día. ¿Con quién tengo que hablar la semana que viene desde Forbes, en directo? Como si emitiéramos en la televisión del siglo XXI o en la radio del siglo XXI. Para no gastar yo mucho más tiempo, hoy tenemos a Fernando Vives, vamos a hablar de abogacía, de derecho y de su firma. No se puede entender lo que pasa en el mundo de los negocios, de la empresa y en otros mundos que conforman nuestra sociedad sin el trabajo de uno de los grandes despachos de abogados de este país y orgullo de nuestra sociedad para el mundo, que opera en más países. Nos va a contar todo eso. Como siempre voy a rogarle a la diosa tecnología que no sea benévola y que la conversación sea fluida y no se corte y permitidme que no pueda ir saludando a toda la gente que se apunta porque si no, no podría hacer las dos cosas a la vez. Entonces voy a ver si conecto con Fernando. Estupendo, me pongo contentísimo en cuanto a la dirección primera y ahí estoy llamando. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Fantástico. ¿Me oyes bien y todo? Perfectamente. Tengo que echar un poquito para atrás, creo, para que se me vea mejor. Si no, se me corta la cabeza. ¡Ay, por Dios! Disculpa. Te has caído, te has caído. No, 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 bueno, claro, parece que yo soy el teléfono pero yo no me he caído, se me ha caído el teléfono que lo he tirado. ¿Estáis bien, primera pregunta? Estamos muy bien, ¿vosotros? Todos bien, hemos tenido mucha suerte y no solo el equipo de la revista y de la editorial sino también sus familiares pues no hemos tenido ninguna tragedia así que nos sentimos más que afortunados y ahora llenos de energía como si hubieran soltado el chupinazo. Nosotros alguna hemos tenido, algún problema hemos tenido pero bueno, afortunadamente ya... Perdón, perdón, perdón. Vamos a ver cómo gestiono esto para que no me pase más veces. ¿Me decías? No, que hemos tenido alguna tragedia pero que afortunadamente hoy estamos ya todos bien. Bueno, pues mira, lo mejor es que lo voy a sujetar así con la mano que es más directo. Oye, ¿desde cuándo estáis con una...? O mejor dicho, ¿a qué tanto por ciento de actividad estáis en este momento? Bueno, vamos a ver. Si la pregunta se puede contestar. Vamos a ver, nosotros estamos trabajando, todo el tiempo hemos estado trabajando. Nuestra actividad permite, a diferencia de otras y por suerte, el teletrabajo y hemos estado manteniendo una actividad absolutamente normal porque nuestros clientes pues también estaban en una situación de confinamiento y de estar en sus casas. Por tanto, hemos trabajado muy activamente. Entonces, si me dices en porcentaje de actividad pues te diría que el porcentaje de actividad es muy parecido al normal. Si me hablas de presencia física en el despacho, pues ahí hemos mantenido los despachos abiertos intentando que sean el punto de conexión pues para mandar mensajeros, para mandar papeles, para recibirlos, etcétera, con un reten de pocas personas. Digamos que el 95% de las personas que integran el despacho han estado trabajando en remoto todo este tiempo. Oye, todos nos hemos congratulado mucho de sacar nuestro trabajo con el teletrabajo. Incluso, yo no estoy muy seguro, he hablado con todo tipo de empresas, algunas más preparadas que otras, pero yo no sé si todos estábamos seguros de que funcionaría, no me refiero a la técnica, me refiero obviamente al método, pero ¿cuánto has echado de menos el trato humano con el cliente? Bueno, vamos a ver, yo creo que casi todas las empresas estábamos ya bastante preparadas, bastante más preparadas de lo que pensábamos para teletrabajar. Yo creo que el teletrabajo temporalmente en el tiempo que hemos estado, el teletrabajo pues es la única forma y ha sido la mejor forma y afortunadamente la teníamos desarrollada para poder continuar con nuestra actividad. Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero no ha venido para quedarse exclusivamente, es decir, yo creo que hay un factor que es muy importante y es, yo creo que esta crisis si me lo permites ha sido como una especie de máquina del tiempo. Hemos acelerado los procesos que ya estaban y nos hemos despertado dos años después o tres años después, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de los sectores, nos hemos despertado dos años después o tres de los que estábamos y ahí estamos. Tenemos que adaptar nuestra mente a tres años después y entre eso pues está la curva de aprendizaje del teletrabajo. O sea, el teletrabajo no se puede convertir en un trabajo exclusivo, en un trabajo permanente, en que no haya horas para hacer otra cosa que el teletrabajo. Estábamos en una situación muy especial en donde realmente podíamos hacer muy pocas cosas que no fueran trabajar, estar con nuestros hijos o con nuestra familia y entonces eso facilitaba en un cierto sentido esa dedicación digamos absoluta, pero el mundo no puede ser así. Entonces yo creo que el mundo que viene es un mundo en el que el teletrabajo ocupará un puesto más relevante que el que ocupaba antes, pero en el que se compatibilizarán ambas cosas, la presencia física y el trabajo a distancia. Yo creo que la presencia física sigue siendo absolutamente esencial, porque hay cosas que incluso con los sistemas que existen ahora, con este que estamos utilizando nosotros o con cualquier otro, con todos estos sistemas de comunicación a distancia que existen no se pueden sustituir. Yo creo que hay cosas que siguen siendo importantes tanto internamente para el equipo como externamente para los clientes en la presencia física. Por tanto ya te digo que yo creo que aumentará el porcentaje de teletrabajo pero que no debe sustituir el trabajo presencial y el trabajo digamos real. Claro, yo creo que también todo esto se aposentará, la vida lo aposentará porque no se trata tanto tampoco ahora de regular el teletrabajo y decir bueno, pues usted un día a la semana no venga o los viernes no nos veremos porque luego la propia vida lo irá organizando. Claro, nosotros ya teníamos antes de empezar todo esto nosotros ya teníamos un régimen en el que las personas los profesionales que querían hacerlo lo hacían pues una o dos tardes a la semana y yo no descarto que esa opcionalidad porque el teletrabajo también hay a quien le gusta y a quien no le gusta durante todo este proceso que teníamos las oficinas abiertas pues hay profesionales que han estado viniendo todos los días prácticamente todos los días podían trabajar desde su casa yo también he hecho eso pero les gusta más entonces de alguna forma yo creo que el principio tiene que ser en general con carácter general y desde luego para nuestro sector de actividad la voluntariedad y tiene que ser el facilitar los medios para hacerlo yo creo que no debemos desaprovechar todo lo que hemos aprendido este tiempo pero tampoco debemos aplicarlo estrictamente y decir ya lo mejor es el teletrabajo y mejor ya no nos vemos nunca o nos vemos una vez al mes para ponernos al día pues yo creo que eso sería un error oye sois uno de los termómetros clarísimos para saber como los negocios y como las empresas están y como se van a ir recuperando ¿qué sensación tienes? ¿qué predicciones tienes? cuéntame tu sentir bueno yo nosotros somos un indicador pero te diré Andrés que somos un indicador retrasado es decir nosotros tenemos una cierta inercia hasta ahora nosotros hemos mantenido un nivel de actividad bastante alto probablemente pues por muchas cosas que venían de antes y por otras que han surgido como consecuencia de esta crisis pues en materia de igual en materia mercantil en materia fiscal en materia contable en materia laboral en muchas materias y somos un indicador retrasado yo no tengo ninguna duda de que esta crisis es una crisis eso ya lo damos todos por descontado quizás hace dos meses hablaríamos en términos distintos pero ahora hablamos así una crisis muy profunda una crisis donde la pelea va a ser mantener el sistema productivo el máximo sistema productivo que tengamos y los despachos de abogados lógicamente como todos y como nuestros clientes nos vemos afectados por esto yo no sé cuál es el creo que hay áreas de actividad que se van a reforzar y que se están reforzando ya con más actividad y hay otras áreas de actividad que sencillamente serán o que serán mucho más afectadas por la crisis pero yo creo que aquí estamos entre una incertidumbre que es la incertidumbre de la economía general es decir cómo el sector sanitario cómo el ámbito sanitario vamos a conseguir controlar esta crisis si no hay rebrotes si no hay otros problemas no sé si ahora o en otoño pues bueno yo creo que habremos pasado por un trimestre muy malo que es este trimestre en el que estamos pero que luego las cosas se irán recuperando poco a poco si no si hay rebrotes o esta situación continúa mucho tiempo pues ahí ya es mucho más imprevisible el efecto una de las grandes dudas es si cuando la crisis sanitaria termine entre comillas de solucionarse aparecerá una cascada de demandas no sé qué sensación tienes obviamente no te estoy pidiendo que seas un adivino pero ¿crees que podemos entrar en una crisis más yo creo que habrá demandas lógicamente y habrá demandas no directamente relacionadas con la crisis sanitaria sino con otras muchas cuestiones es decir por ejemplo pues la aplicación de las cláusulas como los abogos las llamamos rebus equestantibus o ¿cómo han cambiado las circunstancias? explícame explícame ¿cómo han cambiado las circunstancias desde que firmaste un contrato hasta que llega el momento de su cumplimiento y si estas circunstancias que han cambiado permiten algunos todas esas cosas se están discutiendo en este momento porque lógicamente pues la situación precrisis en aquellos contratos firmados y no ejecutados con anterioridad a la crisis pues plantean incertidumbres nuevas con esta situación de crisis sin duda alguna pues habrá que interpretar y que y que y que resolver discrepancias en en materias arbitrales en materias de de ayudas de administraciones públicas o en materias de contratos con las administraciones públicas es decir aquí se están poniendo en cuestión muchas cosas que lógicamente pues probablemente darán lugar a a conflictos y en algunos casos a conflictos judiciales o arbitrales o de mediación y si creo que va a haber ese proceso lo que pasa es que se van a juntar dos cosas se van a juntar el aumento de las demandas y por otro lado se va a juntar que lógicamente como como es obvio que pues el el poder judicial ha estado paralizado de alguna forma durante durante 80 días o 90 días o los días que llevemos en esta situación y entonces ahora pues habrá un cierto no digo colapso pero si un cierto mayor trabajo judicial para resolver los casos pendientes y por todos estos nuevos casos que se pueden plantear de todas formas yo no creo que la característica que vamos a vivir en el tiempo futuro sea de una litigiosidad brutal como consecuencia de esta crisis sanitaria Oye ¿qué oportunidades? porque yo estoy completamente convencido de que este es un tiempo de oportunidades por ejemplo para nosotros para nuestra editorial para Forbes porque se quedan espacios libres ¿qué oportunidades hay para tu sector? para consolidar bueno obviamente sois uno de los grandes líderes del segmento indiscutibles pero ¿hay nuevas oportunidades? ¿habrán más oportunidades? bueno yo creo que nuevas oportunidades yo siempre digo que como no sé predecir el futuro lo que intento dentro de nuestras organizaciones que estemos lo mejor preparados posibles para afrontar distintos futuros distintas alternativas las cosas que se van planteando ¿no? entonces yo sí que creo que la digitalización en muchos sentidos es decir nadie podía pensar por ejemplo hace unos meses que la firma digital fuera algo tan importante sí es verdad o nadie podía pensar que no sé que que la capacidad de cerrar un contrato en una negociación mediante un sistema de comunicación pues fuera la única forma posible de hacerlo o nadie podía pensar que para hacer una operación importante no tuvieras que cogerte un avión y irte a Alemania entonces todas esas cosas sin duda alguna van a afectar a nuestra actividad y ya están afectando y yo creo que que los abogados como somos personas que estamos en el conjunto de la sociedad lo que tenemos que hacer es ser capaces de irnos adaptando a las circunstancias a las que se va adaptando la sociedad es decir yo siempre digo que los abogados no existirían sin clientes pues seríamos otra cosa estudiosos del derecho o profesores pero no seríamos abogados pues yo siempre pienso que lo que nosotros tenemos que ser es tener la suficiente inteligencia como para ser capaces de ayudar a nuestros clientes y para eso lo primero que hay que hacer es entenderles entender la forma en la que actúan la forma en la que en la que en la que trabajan la forma en la que enfocan ese futuro y desde luego que yo creo que este es un periodo de oportunidades de grandes incertidumbres pero también de grandes oportunidades claro seguro que lo viste porque eres una persona muy bien informada pero recordarás que cuando Telefónica cuando Payete cerró o fusionó o dos en Inglaterra uno de los titulares fue y esto lo hemos hecho teletrabajando ¿no? es así es así yo no en esa operación pero si en otras muchas o en otras algunas operaciones he trabajado para estoy trabajando de hecho para alguno de estos clientes y estamos cerrando una operación pues desde casa y esa es la realidad mira una de las cosas yo lo decía el otro día me lo preguntaban y lo decía estos 80 días yo que sigo trabajando mucho como abogado y con clientes además de gestionar la firma pues ha sido probablemente alguno uno de los periodos de más trabajo que he tenido nunca en toda mi vida y llevo 30 años en esto y algunas veces he trabajado bastante pero la verdad es que ha sido realmente intenso por eso digo yo creo que yo creo que ni hay que demonizar esta situación en la que hemos vivido pero ni hay que idealizarla o sea yo creo que sería mucho mejor o sea seríamos todos mucho más efectivos si hubiéramos podido compartir una cosa una cosa con otra y cerrar las operaciones pues no meramente por teléfono o por vídeo sino pues con alguna presencia física o con alguna interacción física seguro que eso lo echamos de menos pero bueno hemos conseguido hacerlo Oye sois una firma deseada por cualquier persona que salga de la carrera que quiera trabajar en la primera división de vuestro sector ¿esta situación que hemos pasado puede cambiar el perfil de los abogados futuros que necesitéis? Yo creo que mira yo siempre las personas que salen de la universidad en este momento están mucho mejor preparados que yo no sé que tú Andrés pero mucho mejor preparados que yo para este mundo O sea me da miedo decirlo Y eso lo tengo muy claro Entonces creo que el perfil es el mismo yo creo que lo fundamental es que oye con un determinado nivel de conocimientos en fin con un pero además que tengan ganas de ejercer esta profesión y si tienen ganas de ejercer esta profesión y que tengan ganas de ejercer esta profesión de cara al mundo al mercado al cliente es decir que esta profesión tiene muchos planos el conocimiento y de las cosas pero también la capacidad de negociación y también la empatía y todas esas cosas hasta ahora las tenían que hacer o las teníamos que hacer en una reunión en una mesa y ahora las tenemos que hacer espero a veces en una reunión en una mesa y a veces por videoconferencia Oye una de las cosas que nos estamos encontrando todo el mundo desde luego los editores es el cambio más o menos radical de los modelos de negocio ¿os estáis encontrando esto en los clientes? Yo creo que no va a haber un cambio radical o que es pronto para saber si hay un cambio radical en los modelos de negocio yo creo que sí que hay un poco lo que te decía antes una aceleración aquellos sectores de actividad que estaban muy próximos a una disrupción pues lógicamente esto les ha colocado directamente en la disrupción esa anticipación pero hay otros muchos sectores que se han ido adaptando que nos hemos ido adaptando porque nosotros somos uno de esos sectores y que creo que esto lo que va a provocar es una aceleración como antes te decía aceleración que no es fácil porque a todos nos cuesta trabajo tener una mente suficientemente flexible como para cambiar a tanta velocidad las cosas y las cosas ya iban rápido ahora en muchas cosas van a ir más rápido y yo creo que ese es el desafío Quería preguntarte por el despacho en otros países y cómo y cómo has podido gestionar o supervisar la crisis de vuestro despacho fuera de España Pues mira nosotros hemos vivido todas las situaciones hemos vivido una situación primera en la que nosotros ya intuíamos que esto podía ser una cosa complicada porque teníamos las oficinas que tenemos en Shanghái y en Beijing cerradas a un momento en el que y además con algún español que estaba allí sin poder volver a las oficinas con una situación en la que es justo lo contrario esas son oficinas que están abiertas con bastante normalidad y en cambio luego pasamos por la situación de España que además tiene muchas dimensiones distintas porque nosotros tenemos oficinas en distintas ciudades en distintas regiones y lógicamente la situación no es la misma en cada uno de los sitios y digo no es la misma porque yo siempre me empeño en decir lo que los abogados tenemos que hacer es hacer lo que creemos que tenemos que hacer pero viendo a nuestros clientes entonces hay muchos sitios en España donde los clientes están mucho más en sus oficinas que estamos por ejemplo en Madrid o que estamos en Barcelona porque aquí hemos sufrido con mayor virulencia la crisis sanitaria y ahora que parece ojalá estamos superando de alguna forma esa parte de crisis pues nos encontramos en Latinoamérica con mucha más efervescencia en Latinoamérica lo ha pasado mejor en estos tiempos estaban más relajados en nuestras oficinas en Chile o en Perú o en Brasil y ahora están más tensos ante la situación están viviendo una situación similar a la que nosotros empezamos a vivir el 15 o el 16 de marzo ¿Y crees que sean por tus conversaciones con los compañeros y con los equipos se han podido beneficiar de la experiencia europea? Yo creo que en una parte sí lo que pasa es que las sociedades son muy distintas a mí me decía un compañero de Perú que uno de los problemas que existe aquí con el confinamiento es algo que vosotros no podéis entender y es que hay un porcentaje de la población no mayoritario pero un porcentaje de la población que no tiene neveras en su casa tú no puedes prohibir que no salgan a comprar la comida diariamente porque prácticamente la comida la compran diariamente entonces eso es algo que nosotros con la mentalidad española del año 2020 pues no entendemos pero con la mentalidad de alguno de esos países insisto que afecta a una parte pequeña de la población pero que afecta pues es distinto es decir de alguna forma yo creo que todos nos vamos beneficiando de lo que vamos aprendiendo la cuestión ha sido muy rápida y no nos ha permitido prepararnos todo lo que deberíamos estar en cada uno de esos países y lo que yo sí que espero es que si hay un rebrote pues estemos mucho mejor preparados espero que no hay un rebrote pero si lo hay si desgraciadamente lo hay pues que estemos mucho mejor preparados para para solventarlo oye ¿cómo se va a ver afectado los planes estratégicos una pregunta general sin entrar en detalle de la firma a corto y a medio si se van a ver afectados vamos a ver yo creo que los planes estratégicos se mantienen nosotros teníamos en el plan estratégico teníamos tres líneas fundamentales uno es la internacionalización y ahí nosotros estamos empeñados en ir incrementando nuestra masa crítica en Latinoamérica y en Portugal y acompañarlo con las oficinas que tenemos en China en Estados Unidos en Nueva York en Inglaterra en Bruselas en Marruecos en Polonia pero digamos que nuestro foco estaba en Latinoamérica y nosotros lo seguimos reforzando hemos hecho contrataciones de hecho en este en este momento de crisis de algunos de algunas personas relevantes en esos países en segundo lugar teníamos ya la pata de la digitalización y de la digitalización en un doble sentido por un lado en el enfoque de nuestros servicios más digital por otro lado en la la digamos en la elaboración de nuestro trabajo en facilitar y en acelerar en nuestro trabajo en 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 lo digital y en eso ya estábamos empeñados desde hace año y medio con unos objetivos y unos KPIs que habíamos fijado y que vamos y que vamos cumpliendo y en tercer lugar en la tercera pata es la sostenibilidad y la sostenibilidad no solamente en aquello que no es muy relevante en una firma de abogados como es el hecho de cuánto carbono consumimos nosotros o producimos pues producimos poco porque nuestra actividad pues no da no da para mucho pero sí en nuestros servicios yo creo que la sostenibilidad es algo transversal que va a afectar a muchos servicios de nuestra de nuestra firma que los clientes cada vez van a ir reclamando más desde muchos ámbitos distintos desde el ámbito de la financiación o desde el ámbito laboral o desde el ámbito del gobierno corporativo en fin desde muchos ámbitos y esos son un poco los tres pilares de nuestro plan estratégico entonces te diría ¿van a cambiar? yo creo que no lo que sí que va a desacelerarse ¿qué medidas debería tomar el gobierno o propones que el gobierno enfrente para que esto mejore y rápido? yo creo que hay una línea fundamental y es para mí el gran drama de todo esto es el desempleo es decir y el mantenimiento del sistema productivo y cuando yo hablo del mantenimiento del sistema productivo no solamente hablo que también de las grandes empresas porque son grandes empresas tractoras de muchísimas otras empresas que están a su alrededor y por tanto su papel es absolutamente fundamental o sea su papel no es el número de personas que trabajan allí en una gran empresa española sino todo lo que hay alrededor de esa gran empresa pero también de las empresas pequeñas de las empresas de las muchas empresas pequeñas y autónomos y pymes que existen en España y eso es fundamental entonces para eso o sea si tenemos claro que el empleo viene de la mano de esas empresas lo más importante en este momento es favorecer y no provocar disrupciones en la regeneración del empleo por esas empresas y ese es el objetivo una vez que tienes el objetivo ya sabes que luego le vas poniendo todos los instrumentos o sus servicios que sean necesarios que lleguen las ayudas lo más directamente posible y lo más rápidamente posible a esas empresas que desde el punto de vista fiscal y laboral se favorezca la reinauguración digamos de esos negocios que han permanecido cerrados que se permita de alguna forma y que se favorezca la formación o la digamos la reconversión de aquellas personas que se tengan que ver afectadas por un proceso de mayor digitalización de sus empresas etcétera si yo creo que la clave de todo está en ver cuál es el objetivo insisto yo creo que los que crean empleo son las empresas y cómo favorecemos que esas empresas creen más empleo y ya digo que yo creo que las recetas están casi todas inventadas y hay un elemento más adicional y es que la seguridad jurídica es absoluta y totalmente fundamental es decir las normas tienen que tener una vigencia suficiente las normas tienen que estar redactadas de una forma clara y luego la agilización de los procesos administrativos que también son y van a ser muy relevantes en todo este proceso entonces yo digamos que en este momento es un momento en el que los experimentos deberían ser los mínimos posibles en el que yo creo que deberíamos aplicar recetas recetas testadas insisto para todos aquellos que creemos que son las empresas las que crean empleo oye la comunidad económica europea y la solidaridad entre países ayer tuvimos una buena noticia ¿crees que ha estado a la altura o que podría haber sido más ágil? y no quiero responder a la pregunta por ti vamos a ver yo creo que es muy complicado la Unión Europea tiene muchas sensibilidades distintas y muchos países distintos me dices si yo hubiera deseado que las cosas fueran mucho más rápido pues claro que lo hubiera deseado porque supongo que eso hubiera sido hubiera sido mucho más eficaz pero yo creo que estamos a tiempo es decir yo creo que las noticias de ayer son buenas noticias yo creo que si se consolidan y se cierran porque todavía falta mucho desde ese anuncio hasta que todo esto entre en funcionamiento falta mucho pero yo creo que si se hace y se hacen los términos en los que aparentemente está proyectado yo creo que es una muestra de solidaridad bastante relevante yo creo que el que en España entre en 140.000 millones de euros una parte a fondo perdido no es poca cosa ¿por qué a veces te lo digo porque a veces estudiando esto de los 140.000 millones de euros oigo voces que a pesar de ser a fondo perdido protestan porque nos dicen que deberemos aunque no conocemos la letra pequeña cumplir determinados parámetros pero obviamente nadie presta dinero a alguien que en este caso es a fondo perdido sin pedirle que los destine o que pacte cómo hacerlo porque el resto es aquí va mi dinero a usted lo que le dé la gana yo creo que el establecer yo más que creo que más que imposiciones son unas reglas generales para funcionar en una situación como esta son absolutamente inevitables para alguien que te presta el dinero que te da o sea si tú estás en un club y te quieres beneficiar de la situación de ese club lógicamente necesitas también cumplir con la parte que te exige ese club digamos que yo creo que eso es absoluta y totalmente inevitable yo espero que lo que pidan no sea algo imposible de cumplir y no tengo ninguna razón para pensar que lo va a ser bueno yo pienso que no lo será porque sabes que la regulación tiene que estar por mayoría en la que al menos 15 países lo aprueben de los 27 y que estos cumplan el 65% sumen el 65% de la población lo que le da a los países que ahora llaman frugales los más digamos escépticos la capacidad de discutirlo pero no de vetarlo entonces no no por eso digo que yo creo que los mecanismos de gobierno de la Unión Europea favorecen favorecen un cierto consenso un consenso un consenso amplio pero que permiten a la vez tomar las decisiones por tanto yo soy optimista yo creo que además yo soy un gran defensor a pesar de todo de la Unión Europea ya sé que en este momento esto se lleva se lleva mal pero soy un gran defensor porque en alguna ocasión por curiosidad y cuando hace 8 o 10 años estaba cuestionando si la Unión Europea tenía sentido o no pues entonces empecé a ver cómo nos habíamos beneficiado nosotros como país de la Unión Europea en los últimos 20 años o 25 y como el paso de un país en blanco y negro a un país en color pues fue un paso que hicimos en gran parte por la Unión Europea y como yo lo he vivido pues yo no puedo decir ahora demonizo la Unión Europea porque me gustaría que las cosas fueran de otra forma sin duda que me gustaría que las cosas fueran más fáciles sin duda que me gustaría que se hubieran dado pasos en la gobernanza de la Unión Europea probablemente algo distintos a algunos que se han tomado desde luego pero que el balance para España de la Unión Europea es un balance sobresaliente me parece que que no tiene duda alguna Oye Fernando muchas gracias el formato nos aconseja no pasar de la media hora de conversación un saludo a toda la firma gracias a ti especialmente y me voy a despedir con una frivolidad quizá la próxima película buena de abogados de esta que veamos ahí con tensión haya mucho formato visual como este o muchos casos en teletrabajo no sé se me ha ocurrido ahora seguro seguro que las series ya estarán pensando en cómo cambiar en cómo cambiar los formatos estoy seguro de eso que bien muchas gracias muchas gracias y un abrazo a todos Garríez gracias a vosotros también para vosotros un abrazo un abrazo a todos y un abrazo a todos